Nos encontramos una vez más en el Mesón de la Patagonia y tenemos muchas novedades, así que vamos a hablar con Andrés Vara para que nos cuente qué nuevo hay aquí en el restaurante. Hola Andrés, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Cuéntame las novedades que tenemos aquí en el Mesón de la Patagonia. Justo este año tuvimos la suerte de que la temporada de centolla fresca empezara más temprano. Está llegando exquisita, fresca, la gente que más nos viene a visitar nos viene a visitar por la centolla. Estamos súper contentos, está exquisita, fresca, fresca, sabrosa, nos está llegando harto, así que estamos súper felices por eso. Y yo sé que también tienen unos platos nuevos por ahí. ¿Qué hay de nuevo en la carta? Bueno, estamos tratando de inventar nuevas cosas para tener cosas diferentes que también sean muy propias, muy nuestras. Entonces tenemos, por ejemplo, la melusa, un plato de melusa, fresca, que un poco frita, con papas caseras también fritas y con una salsa del chef, como la típica tártara que hace el chef o el colslo, que le dicen, que es el típico repollo con zanahoria, con un poco de cebollín, con mayonesa casera, todo. Y hablemos de los clásicos de siempre. ¿Cuál me recomendáis tú? Siempre nuestro plato, una de las estrellas que vienen a consumir mucho siempre, es la macha a la parmesana. Son un producto de nosotros desde que empezamos. El secreto de la reducción es muy importante, no lo puedo decir. No hay que revelar el secreto. Claro. A toda la gente siempre viene y le encanta. Nunca hemos hablado de los postres. ¿Hablemos de alguno de los postres? ¿Cuál es el que más te gusta? Bueno, es difícil hablar de un postre favorito aquí. Tenemos un postre muy típico. Que vengan a probar y que a toda la gente le gusta mucho, que es el marquís de chocolate. Que es un tipo brownie, pero frozen. Todo chocolate de nuestro proveedor estrella. Y lo hacemos casero, frozen, y tiene el toque de las almendras y nueces así picadas. Entonces, con una salsa muy rica de lúcuma que hacemos nosotros. Entonces, toda la gente sale harto, le gusta harto ese postre. Suena increíble. Yo lo quiero probar en unos minutos. Pero antes de que nos despidamos, invitemos a la gente que venga, que se hagan socios y el descuento que tienen si mencionan el tren inmobiliario. La gente me viene mucho a visitar. Siempre me dicen, ah, te vimos en la tele. Así que el programa ahí que siempre nos ayuda y siempre feliz de dar el descuento de ellos es el tren inmobiliario. Que nos acompaña harto aquí. Bueno, entonces tienen que venir a conocer la nueva carta en el mesón de la Patagonia. Tienen un 10% de descuento mencionando al tren inmobiliario. Y la dirección, ¿lo barnetea? 1, 2, 2, 3. 1, 2, 2, 3. Ya saben entonces, aquí los van a estar esperando. ¿Vamos a probar los platos entonces? ¡Vamos!